Sí, pues muchas gracias. La verdad que sí. Esta temporada está siendo buena, estamos consiguiendo muchos puntos y estamos cada vez más cerca del objetivo. Totalmente. Creo que es momento de disfrutar, como dices. Vamos a campos que son increíbles, que el año pasado no pudimos disfrutarlo y lo mejor de todo es que estamos compitiendo en esos campos. Se nos está viendo disfrutar dentro del campo, compitiendo, luchando y eso para nosotros es una satisfacción enorme y estamos muy felices. Bueno, yo miro la tabla y miro para abajo siempre. Creo que nuestro objetivo está muy claro. Cuantos más tiempos estemos en primera, el club va creciendo, nosotros vamos creciendo y jugar año tras año en primera pues es algo que es difícil de conseguir. Así que nuestro objetivo está claro que es la permanencia y una vez que la consigamos y después podemos llegar a algo más, pues bienvenido sea. Sí, totalmente. Vamos a campos que quizás no estamos acostumbrados a jugar como es este jueves de CESP artificial. Son campos que son difíciles, la gente va a apretarte, ellos pues tienen ganas de jugar contra un equipo de primera y nosotros pues hacer las cosas como estamos haciéndolas durante toda la temporada, seguir la misma línea y seguro que nos traemos la eliminatoria.